Presidente, siguiendo con el tema de salud, hace algún tiempo hice aquí el planteamiento de acuerdo a una investigación propia en la que le indicaba que durante la pandemia justamente habían surgido o resurgido nuevamente enfermedades como sarampión, varicela, tuberculosis debido a una baja en el índice de vacunación. En ese momento se dijo que se habían comprado los biológicos suficientes para llevar a cabo la vacunación y poder evitar los brotes. Sin embargo, el mes pasado la propia Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico por sarampión. La propia dependencia llamó a reforzar la vigilancia de casos probables y en consecuencia incrementar el esquema de vacunación, haciendo incluso énfasis en la inoculación de poliomielitis y rubiola. Preguntarle en este sentido si le han dado algún reporte de seguimiento sobre este tema, sobre todo también porque, por ejemplo, hace unos días también la UNAM emitió un aviso para que la comunidad universitaria esté alerta debido al aumento de casos, sobre todo aquí en la Ciudad de México. ¿Qué información se tiene al respecto si esto se está dando por algún rezago justamente en el esquema primario de vacunación? ¿O cómo van los números a casi un mes de que comenzó la campaña justamente? Mañana vienen los responsables del sector salud, mañana martes, como lo hacemos cada 15 días y van a responder sobre esto. ¿Habría a lo mejor también posibilidad de que pudieran en este reporte indicar si de alguna manera en algunos estados en donde ha habido actos o el aumento de violencia, esto ha repercutido también en la cuestión de llevar a cabo la campaña de vacunación? Porque eso también en esa investigación que se hizo hace aproximadamente un año también impactaba. Entonces, ¿habría posibilidad de que pudieran decir si esto… No, pero eso te lo puedo contestar desde ahora. No, no impacta, no ha obstaculizado. No impacta, no. Por eso todos los días hacemos la reunión del Gabinete de Seguridad. Y te puedo decir que pues nunca, nunca desde que nos reunimos de seis a siete de la mañana de lunes a viernes se ha dado un reporte de que no se pueda vacunar porque en alguna región no hay violencia. No.